Tenemos que estar atentos porque las noticias de hoy están cumpliendo la profecía bíblica. Cada vez que observamos los medios de comunicación noticiosos y vemos las guerras, las pestes, los problemas sociales, políticos, económicos, culturales, etc. Y vemos las noticias del día, nos tenemos que remontar a la Biblia y darnos cuenta que la profecía bíblica se está cumpliendo y las noticias están trasladando a nosotros el cumplimiento de la profecía. Pero muchas veces no comprendemos que se trata del cumplimiento de la profecía. En la clase de hoy vamos a ver cómo es que las noticias nos están dando a conocer toda la profecía bíblica, todo lo que está anunciado que sucedería principalmente ahora en el final de los tiempos. Este es el Seminario Bíblico Global. Transmitimos desde la ciudad de Guatemala a través de los medios digitales, a través de las redes sociales, abiertamente para todos aquellos que quieran conectarse y edificarse en el conocimiento de las escrituras a través de las clases que presentamos semanalmente aquí en el Seminario Bíblico Global. La clase de hoy, la profecía bíblica y las noticias. Comenzamos. La profecía bíblica se está cumpliendo en las noticias de hoy. Tenemos que estar atentos para darnos cuenta dónde están sucediendo las noticias, qué países están involucrados en generar esa información e ir a las escrituras para ver si la profecía bíblica tiene algo que ver, algo relacionado con las noticias del día. Es que Jesucristo ya describió todos los problemas que estarían sucediendo en el planeta Tierra en los días previos a su segunda venida. Y ahora estamos en el tiempo final. Hay que estar atentos porque la Biblia dice en Lucas 21, 36 ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando nos indica que estemos velando? Velar significa estar despierto, no estar dormido. Así que hoy no es un momento para estar dormidos. Estamos viviendo el tiempo final de la historia de la humanidad. Por lo tanto, Jesucristo nos llama a estar despiertos, a velar. Jesucristo y los profetas de la Biblia nos dan un amplio bosquejo de todo lo que estará sucediendo en el mundo en esta época final. Así que nosotros nada más tenemos que ver la Biblia, la palabra del Señor, y luego ir a las noticias del día para ver cuándo y cómo es que se están cumpliendo las profecías y qué es lo que debemos hacer para permanecer despiertos. Y es que ¿dónde deberíamos enfocar nuestra atención hoy día? Bueno, deberíamos enfocar la atención en lo que es verdadero, en lo que es la palabra de Dios. Hoy podemos observar noticias y enterarnos de lo que sucede en el planeta, pero muchas de las cosas que están sucediendo en el planeta y que llegan a nosotros a través de las noticias, nos están dando a conocer que la profecía se está cumpliendo y que estamos llegando al tiempo final, a ese tiempo cuando aparecerá nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Así que tenemos que tener el enfoque en primer lugar en la Biblia y en segundo lugar debemos observar al mundo. Y como no podemos observar al mundo de manera personal, hay que observarlo a través de las noticias para darnos cuenta que la profecía se está cumpliendo y muchos están dormidos, muchos no se han enterado de eso. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos dice, velad pues. Bueno, ¿en qué nos tenemos que fijar? Miren, vamos a ir aquí a la clase de hoy y voy a escribir aquí en el pizarrón. ¿Cuál debe ser nuestro enfoque? En primer lugar, tenemos que poner nuestro enfoque en lo que sucede en el Medio Oriente. Muy bien, en el Medio Oriente. Ahí tenemos que poner nuestro enfoque. ¿Qué es lo que está pasando en las noticias del Medio Oriente? Y es que el Medio Oriente será el asiento de los eventos cruciales del final de los tiempos. Por ejemplo, en el Medio Oriente se llevará a cabo la batalla entre el Rey del Norte y el Rey del Sur. También allí sucederá la abominación desoladora, la reunión de los ejércitos del Armagedón, el regreso de Jesucristo. Todo esto sucederá en el Medio Oriente. Así que, cuando veamos las noticias del día, observemos en el ámbito internacional qué es lo que está pasando en el Medio Oriente. No vaya a ser que todo esto se esté acomodando ya y estemos viviendo realmente el cumplimiento de la profecía bíblica y no nos estamos dando cuenta. Vamos a ver otra de las opciones que tenemos que mirar en las noticias. Aparte de mirar el Medio Oriente, tenemos que mirar a Europa, este continente europeo. ¿Por qué les digo que tenemos que mirar a Europa en las noticias y lo que está pasando? Es que la Biblia predice que en el final de los tiempos, 10 naciones o 10 grupos políticos se unirán, ¿no? 10 gobernantes o 10 naciones se unirán en los tiempos delfines. Eso lo podemos ver en Apocalipsis 17, 12 al 14. Y tendrán esa reunión de 10 naciones en el continente europeo. Ahí será la base para restaurar, según esos 10 gobernantes, el Imperio Romano para hacer renacer aquel Imperio Romano decaído. Puede leer más acerca de eso, por supuesto, en el Apocalipsis 17, 12 y al 14. Pero tenemos que ver a Europa en las noticias y ver cuándo esta confederación de 10 naciones o de 10 gobernantes empieza a hacer reuniones de alto nivel y tenemos que darnos cuenta o estamos llegando al cumplimiento de la profecía bíblica. ¿Y dónde nos estamos dando cuenta? A través de la Biblia, por supuesto, y a través de las noticias. Otro enfoque que tenemos que tener es ver cómo está Israel. Israel es otro parámetro para darnos cuenta del cumplimiento de las escrituras y de la profecía en este tiempo. Tenemos que ver y observar detenidamente lo que está pasando con los descendientes de Israel, con las 12 tribus que están ahora dispersas y todavía no están identificadas en dónde se encuentran alrededor del mundo. Pero sepamos que nuestro Señor Jesucristo sí sabe dónde se encuentra cada una de esas tribus. Así que 10 de las 12 tribus, como ustedes saben, fueron esparcidas, salieron de la tierra prometida, salieron de Israel y están ahora en cautiverio y están diseminadas en todo el planeta. Pero la Biblia nos da promesas y nos da pistas que nos lleven a observar dónde pueden estar esas tribus y cómo pueden estar realizando esa reunión. Porque la Biblia es clara cuando nos dice que observemos al pueblo de Dios. Así que todo lo que pase con Israel, todo lo que pase con los israelitas que viven diseminados alrededor del mundo, eso es lo que tenemos que observar en las noticias porque la profecía bíblica se está cumpliendo. Otra de las situaciones que debemos observar es la amenaza a la raza humana, la amenaza a la raza humana y eso es también de prestarle mucha atención en las noticias. ¿Qué es lo que está pasando? Jesús explicó que cuando Él estaría a punto de regresar, la humanidad estaría al borde de la extinción. Mateo 24, 22. Ahí podemos ver en Mateo 24, en ese extendido sermón del Monte de los Olivos, en donde Jesús da a conocer realmente las señales del fin. Una de las señales es que habrá muchas pestes, muchas guerras. Es otra señal. La guerra, la peste, el hambre. Ahí ya les dije tres señales del fin que Jesucristo menciona en San Mateo 24. Entonces, cuando la raza humana esté amenazada de extinción a través de bombas nucleares, a través de pestes, enfermedades o a través del hambre misma, eso es lo que tenemos que darnos cuenta en las noticias porque la profecía bíblica se está cumpliendo. Otro de los aspectos que debemos observar es un declive en la moral. Ahora estamos observando realmente ese declive total a través de los valores morales, éticos y espirituales. Ya nadie, pues obviamente, está ajeno a esto. El mundo está en decadencia. El mundo ya perdió toda moral, ya perdió toda ética, aparentemente. No todas las personas, por supuesto. No me refiero a todo, a la totalidad. No, me refiero a una gran parte de la población. Hoy están poniendo su mirada en cosas que ya no tienen nada que ver con guardar la moral que hace unos años todavía observábamos. Entonces, vamos a recapitular. Está Medio Oriente, Europa, Israel, la amenaza a la raza humana y el declive moral. Esos son aspectos que debemos estar atentos, que debemos estar realmente compenetrados. ¿En dónde? En ver las noticias de hoy y observar todo lo que está pasando, principalmente en estos cinco puntos focales principales, para darnos cuenta que la profecía bíblica está acercándose a su cumplimiento final. Bueno, ¿por qué debemos entonces observar la profecía bíblica a través de las noticias? En primer lugar, hay que observarla a través de la Biblia. Pero las noticias, por favor, no me vayan a malinterpretar. Primero, la profecía bíblica se observa en la Biblia, pero las noticias sirven para demostrar el cumplimiento de la profecía. Debemos vigilar la profecía en las noticias para no ser engañados. Debemos vigilar la profecía en las noticias para no ser engañados. Debemos vigilar la profecía en las noticias para perseverar delante de Dios, para estar siempre atentos y estar velando, como ya lo vimos en nuestro versículo inicial. Debemos observar y vigilar la profecía en las noticias para que sepamos qué hacer. Hacer en este tiempo, porque en la Biblia está todo el parámetro de lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando surja la marca de la bestia y el falso profeta obligue a las personas a marcarse en la frente o en su mano derecha con la marca de la bestia, el número o el nombre de la bestia, entonces tenemos que saber qué hacer. ¿Nos vamos a dejar marcar o no? Entonces debemos observar la profecía en las noticias para saber qué hacer. Debemos observar la profecía en las noticias para estar preparados, para mantenernos despiertos, para mantenernos velando, para mantenernos fieles a la palabra de Dios y para andar en santa y piadosa manera de vivir como es digno de los hijos de Dios. Debemos observar la profecía en las noticias para que tengamos esperanza, porque todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está pasando en las noticias, queridos hermanos y amigos, nos va a llevar definitivamente al fin del mundo. El fin se acerca. Jesucristo está a punto de regresar en su segunda venida, pero eso nos debe dar esperanza. Debemos observar cada cosa que sucede en las noticias para mantener la esperanza en nuestro corazón y para decir yo voy a confiar en Dios, aunque todo el mundo esté de cabeza, aunque todo el mundo esté en contra de mi creencia, de mi posición de fe, yo voy a seguir confiando en Él porque Jesucristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ocurrirá un fin del mundo si Jesucristo lo predijo y Él mismo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que tenemos que observar lo que está pasando en las noticias a la luz de la profecía bíblica para tener esperanza. Hoy estamos realmente en un tiempo complicado. Hoy estamos en un tiempo difícil. Hoy estamos en un tiempo final de la historia humana. Se dará prontamente la restauración de ese imperio romano a través de las naciones europeas. Prontamente veremos a los reyes del norte y a los reyes del sur. Prontamente veremos al Medio Oriente involucrado en guerras y más guerras. Prontamente veremos a Israel acorralado, siendo acorralado, siendo amenazado y siendo atacado por la mayoría de las naciones del mundo. Prontamente la raza humana tendrá muchas más amenazas que las que hasta ahora ha tenido a través de las pestes, de las guerras, a través de esa zozobra que mantiene el ser humano. ¿Será que va a existir una guerra nuclear prontamente? Muchos países tienen armas nucleares. ¿Será que va a existir una guerra y la amenaza de extinción de la raza humana, el hambre, está amenazando a las personas con exterminarnos de la faz de la tierra? El declive moral lo estamos viendo todos los días en cualquier lugar, en cualquier esquina de nuestras ciudades hay un declive moral. Entonces, hermanos, tenemos que estar atentos a las noticias y para mantener la confianza en el Señor. Así que analicemos todas las profecías que son bíblicas para los últimos tiempos. Reconozcamos todo lo que está claramente especificado en la Biblia y veamos las noticias con nuevos ojos, con ojos ahora del cumplimiento de la palabra del Señor. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dice, Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa. Si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Y lo que a vosotros digo, a todos les digo, velad. Eso está en Marcos 13, 33, 35 y 37. Lo que a vosotros digo, dijo Jesucristo ahí, cuando estaba en ese momento allá en su vida terrenal. A todos los digo. O sea, se lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí. ¿Y qué nos está diciendo? Velad. No sabemos cuándo vendrá. Eso nadie lo puede saber. Solo el Padre lo sabe. Pero lo que a nosotros corresponde es estar velando. La profecía bíblica se está cumpliendo. Las noticias de todo lo que está pasando, lo están dando a conocer. ¿Estás despierto o estás dormido? Hoy es el momento de velar. Que Dios nos ayude a mantener la esperanza en Él. Y a mantener la confianza en que Cristo dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!